Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, me encanta saludarlos, estar con ustedes es el horario más feliz de todo mi día. Ustedes me hacen el día, su compañía es muy importante para mí, me imagino que para ustedes también. Hoy vamos a trabajar un proyecto hermoso, hay que desempolvar esos CDs del matrimonio, ¿usted tiene CD del matrimonio? No, consérvelo, ese CD no, no, que la primera comunión del niño, no, consérvelo. Esos CDs de música que ya usted no utiliza, que ya se rayaron, que ya no sirven sino para dañar el planeta, nosotros los vamos a reutilizar, vamos a darle una nueva oportunidad para que sirva como elemento de decoración. ¿Qué tal si nosotras las mujeres que trabajamos manualidades tenemos nuestra casa organizada de todo? Hasta el papel higiénico, de pronto que alguien entre a nuestro baño y diga, mire, esto aquí, esta persona trabaja manualidades. Así es que hoy vamos a hacer este elemento de decoración para que el rollo de papel higiénico también esté súper decorado. Y ya está lista Miriam Cortés para enseñarnos a hacer un hermoso detalle decorativo. Miriam, muy buen día. Doña Mayra, muy buenos días, aquí enseñándoles este nuevo proyecto, espero lo pongan en práctica y sea el agrado de todos ustedes. Me lo pasa para acá un momentico para que Martín lo pueda sacar, mire, ahí está el elemento decorativo y esto lo vamos a hacer con cinco, dos, cuatro, cinco. Seis. Seis rollos, seis CDs para un rollo de papel higiénico. Muy bien, Miriam. Empezamos con el proyecto, pero qué tal si producción nos dice si tenemos la lista de materiales para que las señoras apunten lo que vamos a trabajar. Bueno, ahí tenemos la lista de materiales. Portarollos en reciclaje por Miriam Cortés Tejero y los materiales son CDs reciclados, retazos de tela, cinta, millare, pistola de silicona y tijeras. Fíjense que son elementos básicos los cuales vamos a colocar para este elemento. Muy bien. Bueno, doña Mayra, yo saqué acá como son seis, yo saqué el moldecito, un pedacito de cartulina, saqué el CD, le dejé una pestañita, vamos a sacarlo en tela. ¿Ya pueden sacar la lista de materiales? Eso. Bien. Después de que lo hemos sacado en esta tela, vamos a ubicar nuestro CD, lo calcamos. Espero que no haya sido el del matrimonio, ¿no, Miriam? No, señora. No, ah, bueno. Eso sí hay que conservarlo. Inclusive hay que pasarlo ya en memoria. A memoria, sí, señora. Tenemos acá la otra basecita, el otro moldecito, y se lo pueden sacar ustedes con el mismo CD. Sí, sí, un poquito más pequeño que el CD. Listo. Procedemos a cortar. Esta tela que estamos utilizando es algodón, ¿cierto? Sí, señora. Son telas así que me quedan de los trabajos que se hacen, entonces se guardan los retazos y le buscamos oficio, como decimos nosotros. Sí, claro, porque es que todo tenemos que darle buen uso. Bueno, después de que hemos cortado toda la tela, nos va a quedar de la siguiente manera. Sí, ya hemos cortado. Yo traje un pasito adelantado. Entonces, aquí tenemos nuestra tela ya cortada. Vamos a guardar lo que nos sobró. Y nos va a quedar de esta manera. Vamos a pegar. O sea, le vamos a dar un vuelito como de un centímetro. Sí, señora. Por tu alrededor. De un centímetro le hacemos la pestañita. Sí, le hacemos pestaña. Piqueticos. Eso. En eso se sabe más doña Mayra que yo. Sí, algo, algo. Le entiendo a la modistería. Entonces vamos a echarle de este pegantico. ¿El pegante que tenemos en casa? En casa, sí, señora. Ok. Pegante blanco. Lo ubicamos. Le hacemos fuercita para que nos coja. Y procedemos con la silicona caliente a pegarlas en los pitequitos que dice doña Mayra. A forrarlo. A forrarlo. Lo vamos a forrar así. Y qué bonito porque, Miriam, este proyecto, así como lo vas a dejar, sirve para colocar un retrato encima. Sirve como portarretratos. Sí, señora. Y sirve para, de pronto, hacer un cuadro. De cofre también. Ajá. Mandalas se pueden hacer también. Sí. En fin, es multiusos este diseño hasta donde lo llevamos. Hasta donde lo llevamos, sí, señora. De toda la creatividad de cada persona, ¿sí? Entonces, pegamos todas nuestras pestañitas. Así, de esta manera. Listo. Y nos va a quedar así y así. Lindo, ¿no? Sí, señora. La otra telita que les dije, cortarla un poquito más pequeña, es para tapar el resto de nuestro sidi y que no se nos vea. Ahora, volvemos a utilizar nuestro pegante blanco. Ajá. El pegante blanco es a la untal y al sidi y a la tela sí la pegamos con nuestra silicona caliente. Ok, tela con tela. Sí, señora, tela con tela. Mire cómo queda forrado de lindo. La silicona tratamos de esparcirla para que no nos quede con grumos, sí, señora. Para que nos quede bien prolijo el acabado. Bueno, podemos utilizar silicona líquida también. Acá, pues, por el tiempo también, pues, utilizamos la caliente. Cada sidi nos debe quedar de esta manera. Divino. Así. Hermoso. Y así. Nos debe quedar la terminada. Después de que ya hemos sacado nuestros sidi, aquí tenemos todos nuestros sidi, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, alistamos una agujita con el hilo, pues, del color que vayan ustedes a trabajar, ¿sí? La colocamos en cuatro hebras y nos ponemos a pegarlas. Aquí sí, qué pena, me toca utilizar las… Los ojitos. Los ojitos, ¿por qué? Ajá. Bueno. Entonces, cogemos por este lado, metemos la aguja. La idea es coger las dos telas. Entonces, por eso decimos que coger con una hebra de cuatro para poder hacer un poquito de fuerza. De presión. Ajá. Y también para que nos quede más resistente, ¿no? Sí, que aquí nos aguante. Ajá. Listo. Aquí hacemos nuestro remate por la parte de atrás. Llamamos al revés. Procedemos a pegar la otra. Entonces, pegamos revés con revés o derecho con derecho. Yo voy a trabajar derecho con derecho. Nos vamos más o menos por la misma hilera. Esto es como uniendo un rompecabezas, ¿no? Sí, señora. Vamos a unir las cuatro partes. Bueno, ya está disponible nuestro Facebook Live. Desde su celular, desde su tablet, desde su computadora. Pueden comunicarse con nosotros, preguntar lo que ustedes, bueno, las dudas que tengan respecto al programa. ¿Qué pueden hacer desde su Facebook? Buscan el canal Trump. Le dan señal en vivo y ahí estamos apareciendo nosotras. Pueden preguntar lo que quieran respecto a, lo único que no pueden preguntar son cuántos años tenemos. Sí. Sí, porque eso es evidente. Se notan los 30. ¿Sí? O sea, 32, ya cumplí. Qué pena. Usted yo 34. Usted 34. Ah, bueno. Nos llevamos dos añitos. Ya cumplí los 30. Ya toda la gente sabe. Entonces, les decía que puede conectarse con nosotros en nuestro Facebook Live y preguntar todo lo que quiera respecto al programa. Que nosotros estamos con todo el cariño del mundo para contestar sus dudas y sus mensajes. También nos encantan, ¿no? Que nos visiten. Así es que mientras me conecto con el Facebook Live, me voy a mi primera pausa de comerciales y ya regreso. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y estamos haciendo una linda manualidad como es este portarrollo de papel higiénico. Vamos a saludar a la gente linda que está conectadísima con nosotros en todo el mundo. Vamos a saludar a Rosalba Mejía Bayona que está en Florida Blanca. A Marta Inés León dice buenos días desde Coruña, España. Uy, qué bien. ¿Cuándo nos invitan a España? Mayito Cruz, qué maravilloso programa desde Ibagué. Mildred Castrillón dice Dios las bendiga desde el Cesar, Gamarra Cesar. Livia López está en Popayán. Isabel Villegas está en Bogotá. También Francia, Luz Díaz está en Manizales. Luz Díaz dice me encanta su programa, Dios la bendiga. Y a las talleristas igual te hablo desde Manizales cuando trabajan transfer en tela. Bueno, un día de estos. Marelvis Rojas Flores dice muy buenos días acompañándolos y aprendiendo. Un abrazo desde Magangue. Magangue, Narda Álvarez Tito dice buenos días, saludos desde Bolivia. Uy, un abrazo gigante. Limar Ramos siempre está sincronizada con nosotros, Limar. Muy buenos días desde San Vicente de Chucurí. Un aguacatico, por favor. Mónica Patricia Márquez, uy, como prima, el mejor programa que veo. Saludos a todos. Mónica, un saludo para ti también. Livia Vargas dice, siguiendo espectacular programa desde hace varios años. Livia, nos encantaría que nos contaran dónde estás. Claudia Patricia Rada Leal, muy bonito el programa. Saludos desde Cúcuta. Rubi Peña de Rodríguez Cecilia, desde Lebrija. Una piñita, por favor. Enis Contreras desde Bell Beach. ¿Desde dónde? Florida Blanca, bueno. Rubi Peña desde Barranquilla, Sara Eugenia desde Soacha. Y ahí quedamos para ir con nuestro trabajo. Sí, mire, doña Mayra. Ya pegamos las cuatro primeras, ¿sí? Ajá. Más o menos a esta media las pegamos. Ahora vamos a pegar la quinta. La quinta, muy bien. La quinta la vamos a pegar. Entonces, seguimos pegando con nuestra agujita por el bordecito. La puntacos. ¿Qué tal? Mientras termina, sigo saludando, ¿le parece? Sí, doña Mayra, sigo saludando. Bueno, sin quitar los ojitos de ahí en lo que Miriam está haciendo, voy a seguir saludando. A Rocío Romero, que está también mirando nuestro programa. A Mari Díaz, desde San Gil. Limar Ramos dice, dime dónde te envío los aguacates. Qué linda. José Luis Peinado dice, hola, buenos días. Buen programa desde Ecuador. Sandra Milena, vete. Qué hermoso programa, muchas variedades. Gracias. Me gustaría que me dijera, Sandrita, desde dónde nos está viendo. Marta Ardila Castro, desde Bogotá. Excelente presentadora. Patricia Sánchez, buenos días, desde Buenaventura. Qué linda sus artes y sus manos, doña Miriam, le dice. Muchísimas gracias. Lorena Ordóñez Cuellar, hola, desde Bogotá. Has Blady Clavijo, hola, desde Villavicencio. María del Socorro Ramírez. Bueno, aquí me quedaría todo el día, pero mi productor ya me está diciendo que qué pasó con el proceso. Pues ahí vamos, don Humberto, es repetitivo y por eso estoy aquí saludando. Muy bien. Entonces, mire, doña Mayra, le damos una, dos, tres, cuatro, cinco piezas. ¿Se ve? Sí. Dos acá, una acá y las otras dos acá. Entonces, vamos a cerrarlo para que nos quede así, de esta manera. Ajá, muy bien. Entonces, vamos a coger nuestra agujita y vamos a comenzar a cerrar por este lado. Entonces, ustedes van buscando por dónde se van acomodando para poderlo cerrar, ¿sí? Bueno, descogemos nuestra aguja y hacemos el mismo proceso. Este proyecto es muy sencillo de hacer. También lo podemos hacer tejido. Las personas que les guste el crochet, también nos queda muy bonito. Bueno, nos están viendo desde Bello, Antioquia, desde Duitama, Santander. Duitama, Boyacá. Boyacá. Sí, señora. Uy, es que hasta allá no he ido. No he salido de Santander. Entonces, ¿Duitama, Boyacá? Sí, señora. Ah, qué bien. Quiero ir a Soracá, ¿no? Muy bonita. De Boyacá también. Lina Paredes, Lina María Peláez Ospina, desde Armenia, también. En Neiva está Luz Mari Mejía. Margarita Sánchez está en Ibagué. Marice Peje está en Bucaramanga. Rocío Romero está en Cúcuta. Has Blady está, no me dicen. Luz Dari Rojas está en Bogotá. Nancy Trujillo dice está desde el Cerrito Valle. Marleni Hernández está desde El Salvador. Doña Maya, que aquí nos quedó mal pegada la pieza. Bueno, muy bien. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, hecho con estilo, arroba canaltro.com. También ese es un medio para que ustedes se comuniquen a través del correo y pregunten todo lo que quieran de este maravilloso programa. O si no, también en nuestras redes sociales, como el Canal TRO en YouTube. Así es que con este mensaje nos vamos a nuestro segundo corte de comerciales y volvemos. Bien, estamos de regreso hecho con estilo y quiero mostrarles una cosita. Los portarollos de papel higiénico vienen en muchas variedades. Mire, por ejemplo, este como vestido de quinceañera. Ahí está ese faldón tan lindo. Esto es tejido porque Miriam también hace proyectos tejidos. Acá supuestamente está iniciando una blusa. Mire qué tejido tan bonito. Yo le decía a ella que ese tejido parece a máquina, no parece a mano. ¿No, Miriam? Sí, es a mano. Es tal vez por la puntada. Sí, señora. Y aquí también ella nos ha traído... Vea, esto está haciendo una colcha. Divino eso, mire. Precioso. Cómo se verá una cama elaborada por nuestras propias manos, ¿no? Muy bonita, doña Mayra. Muy bonita. Y también, mire, acá está otro portarollos de papel higiénico también. ¿Esto qué puntada es, Miriam? Churquito, le digo yo. Pero esto podemos hacer un perrito, vea. Sí, es que no le puse ojitos, pero él es un perrito. Ah, pero... Y lleva su cuerpito. Ah, pero también puede ser un tigre. También el muñeco, el animal que quieran. Sí, porque el tigre no es como lo pintan. Entonces, también puede ser un tigre. Bien, aquí nosotros disfrutando de las manualidades, terminando este proyecto, ya tiene armadito lo que son los cinco, Miriam. Sí. ¿Nos faltaría uno? Nos faltaría uno. Vamos a hacerlo así rapidito, provisional. Ya tienen la idea, ¿sí? Acá va la parte de arriba. Esa no la vamos a colocar, sino por un solo lado, no más. Porque es la tapa, ¿sí? Sí, es la tapita. Es la tapita. Doña Mayra, por favor, muéstrenle aquí el tejido. Claro que yo le uso el tejido. Para que la gente vea que lo pueden hacer tejido también. En los CDs también se pueden hacer los tejidos, como lo trajo acá Miriam. Después de que se hace el tejido, pues, la primera parte se coloca el CD y luego vamos arropándola con la puntada, ¿sí? Así es. Yo entiendo algo de tejido. Hacemos las dos tapitas. Mire, hacemos las dos tapitas y cuando estén las dos tapitas. Metemos el CD y empezamos a cerrarlo. Ajá, a cerrarlo. Bien. Y hacemos este mismo proceso que estoy haciendo yo acá. Y le podemos colocar, pues, una florecita tejida en crochet y adorno por todos lados. Para adornar también, ¿no? Sí, de ahí la decoran. Son las más lindas que trae Miriam. A su gusto. Sí. Este, bueno, el collar la gente está preguntando por interno. Que el collar, el collar lo he elaborado con estas manos que han elaborado la tierra también. A veces, cuando me queda tiempo, me dedico a hacer algo de manualidades. Cuando queda tiempo que es un poco escaso, ¿no? Mire, doña Mayra. Entonces, la idea es que nos quede de esta manera. Bueno, ¿qué quieren que vuelva a mostrar los muñecos de Navidad? Mire, aquí les muestro los muñecos de Navidad. Miren, ¿cuándo empiezas a hacer muñecos para...? Doña Mayra, si quieren, desde ya, desde ya. Porque yo soy amante de Navidad. Sí. Yo quise a todo el año que fuera Navidad. Ay, sí, ya somos dos. Entonces, mire, doña Mayra, ya hemos pegado las seis, ¿sí? Entonces, vamos a decorar, colocamos el encajito de esta manera. Lo colocamos por todo el borde. Después de que ustedes hagan la decoración, coloquen el encaje, van a empezar a mirar a donde les falta puntadas, ¿sí? Si ven que aquí les puede meter otra puntada acá y otra puntadita ahí para... Es válido. Para irlo cerrando. Para que se sostenga, sí. Sí, para irlo cerrando. Después de que le coloquemos todo esto acá, le colocamos el botón. Doña Mayra, el farin, le mostré el botoncito. Son botones, el del botón del... al frente del... Ah, ya. El cierre. Esos son botones que sobran, de los tablos que se hacen. Es para que nos quede... Martín, este es... Este es el cierre. Ustedes vienen y colocan tres botoncitos. Dos grandes y en la mitad colocan uno pequeño. Mire, el botoncito. Entonces, ¿cómo lo vamos a cerrar? Mire, así. Así. Con la argollita y la argollita, coloca ahí el botón. Y queda cerrado, ¿no? Después de que ustedes colocaron este encaje así, todavía les quedó más. Entonces, no vamos a cortar, vamos a seguir. Ah, derecho. Derecho. Seguimos derecho. Le seguimos buscando la... La curvita, la curvita, la curvita. Le damos el vuelto. Esto lo pueden hacer en tela, lo pueden hacer en tejido, lo pueden hacer en foamy. A ver, una pregunta, Miriam. Sí, señora. Esa blusa que tiene puesta, ¿la hizo usted? Sí, señora. La hice yo. Tejida, hermosa. Es que ahí es donde digo yo que la puntada parece a máquina porque es bastante tupida, ¿no? Sí, señora. Esta la hice yo. ¿Cuánto más o menos se demora uno haciendo una blusa? Doña Mayra, esta gasté 20 días haciéndola porque estaba en una incapacidad. Ah, entonces la aprovechó. Pero el resto puede no gastar un mes, dos meses. Eso sí depende del tiempo y las ganas que la persona le coloque. Nosotras aprovechamos hasta las incapacidades, ¿no? No nos podemos quedar quietas. No. Es una incapacidad que no me podía mover ni nada, entonces me dediqué a tejer. Lo más bello de esta vida es abrir los ojos todos los días. Todos los días, sí, señora. Y dar gracias a Dios por permitirnos estar en este maravilloso paraíso porque decía en la Biblia que muy pronto el paraíso está cerca, ¿no? Y los discípulos pensaban que era el fin del mundo y resulta que el paraíso es donde estamos. ¿Que lo hemos destruido? Lo hemos destruido, la mano del hombre. Pero este es el paraíso y todos los días debemos agradecer y estar felices porque estamos acá en el paraíso. Nos da la oportunidad de ver el mundo, de todo lo que podemos hacer. De sentir los olores, de sentir los olores, de estar aquí en nuestros seres queridos. No, que yo soy una persona enamorada de la vida, ¿no? Recuerden que Miriam Cortés está en el teléfono 313-351-2751. Para todas aquellas personas que quieran comunicarse con ella, ya apareció después de que nosotros pusimos la fotito de Miriam, de los niños buscan su hogar, apareció y ya está aquí, entonces. Ya apareció el teléfono. Sí, ya apareció la que estaba ausente. Bueno, y muy pronto en el Canal TRO empezarán también varias producciones. La familia Reclamo es una de ellas. En abril no te puedes perder. La familia Reclamo, porque ya me vi unos capítulos y se las recomiendo. Está sensacional. La familia Reclamo es una familia muy original. O sea, tiene de todos los ingredientes, elaborada con talento santandereano y elaborada aquí en nuestra casa. Así como cuando nosotros elaboramos una natilla y un postre en la casa, pues en nuestra casa elaboramos la familia Reclamo en abril. Así es que no se puede perder ninguna de las producciones del Canal TRO. Y también a las 2 de la tarde está fina estampa. Está buenísima porque Griselda ya se ganó la lotería, ya se volvió una dama importante. Ahora su hijo, el que la despreciaba, ahora es la mejor mamá del mundo, ahora sí la ve bonita. De verdad que es importante toda la programación que tenemos para todos los públicos. Bien, Miriam, aquí se nos agotó el tiempo y ya terminamos de colocar nuestra trencilla. Nuestra trencilla. Y acá es para que la gente diga, pues que se va a ver la puntada. No, con la trencilla vamos a tapar. Ajá. Y listo. Y por la puertica vamos a colocar el papel higiénico. El papel higiénico. Y ya la decoración corre por cuenta de ustedes. De cada persona, sí. Miriam, muchas gracias por haber venido. No, doña Mayra, gracias a usted por la invitación. Espero que sea el agrado de todos los televidentes y ojalá los hagan y me manden una fotito. Nos vamos al café de la mañana porque ya nosotros terminamos con nuestro programa, pero sigue más diversión, más entretenimiento y creo que van a hacer algo de ejercicio. Así es que los dejo con el café de la mañana.